Este día se ha inaugurado varios proyectos de remodelación en el Hospital Regional de Occidente. La primera dama de la República, Ana de Hernández, llegó para hacer la entrega oficial de los proyectos que fueron valorados en una totalidad de 5 millones de lempiras de inversión gubernamental. Poder ver esta inauguración, poder ver estas mejoras que se han ido haciendo en el hospital, con un compromiso que ha asumido Juan Orlando de ir mejorando la salud de nuestro país, invirtiendo en la infraestructura de los centros hospitalarios a nivel nacional. Quiero decirles que es histórica la inversión que se ha hecho de parte de este gobierno, no solo en este centro, sino que en muchísimos hospitales a nivel nacional. El Hospital Regional de Occidente es un centro asistencial con muchas necesidades y que por su nivel de atención y de especialidades, está en la lista de convertirse en hospital nacional. El presidente ha hecho énfasis en que tenemos que cambiar esa parte, y es la parte afectiva, emocional, la parte de calidez, y estas obras nos permiten hacer este tipo de cosas. Un hospital que es tipo francés, que es sala general, a veces uno, aunque quiera, no puede individualizar un trato por la gran cantidad de gente, y estas áreas específicas nos permiten este tipo de cosas. Los proyectos inaugurados este día están encaminados a fortalecer la calidad de atención a los usuarios, ha asegurado la directora departamental de salud en Copán. Este día inauguramos proyectos grandes de beneficio directo al paciente. Vamos a contar con una nueva farmacia para consulta externa con un edificio precioso. Vamos a tener también una nueva sala de espera amigable, que es un proyecto de la primera dama. Ya no queremos que el paciente espere en un pasillo por su familiar que está operándose. Queremos que el paciente espere con las mejores condiciones, y estamos nosotros pues trabajando en ese gran bienestar junto con la primera dama. El objetivo principal de los proyectos inaugurados este día en el Hospital Regional de Occidente, están encaminados a mejorar el acondicionamiento físico y fortalecer la atención que se le ofrece a pacientes en diferentes áreas de la asistencia médica en este importante hospital de referencia. Desde el departamento de Copán y con imágenes de Wilmer Núñez, soy Santiago López para Hable Como Habla, Televisión Digital.